Las interrogantes han comenzado a circular entre usuarios de redes sociales Geraldine Bazán e Irina Baeva foto, Instagram, Televisa. Luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer su relación amorosa, un sinfín de críticas e insultos se han llevado por parte de los seguidores de Geraldine Bazán. Por lo cual, Irina Baeva a través de Instagram Stories compartió un mensaje que para muchos, al perecer va dedicado a sus detractores y a la propia Bazán. Las personas niegan y culpan a otros de sus problemas, por la simple razón de que es fácil y se siente bien, mientras que resolver los problemas es difícil y a veces se siente mal. Esas formas de culpa y negación nos proporcionan una sensación de bienestar inmediato y efímero, expresó. La imagen fue titulada por Baeva con una frase aún más contundente contra sus detractores, a quien le quede el saco. Habría sido un mensaje para Geraldine Bazán, exesposa del actor. La imagen en la Clázar La mujer La imagen es de David La imagen es de Gujollas La imagen es vital Laăân es de provedera La imagen es buena La imagen es fundamental Gracias.